Mira aquí está, por fin lo acabo de encontrar, bajo un gran manto de estrellas, en este hermoso lugar. Donde la luz de la luna, tiñe de plata su mar. Mira aquí está, tal como lo pude imaginar, este gran coliseo tan carnavalero, donde gaditan sus coplas se viene a cantar. Y hoy aquí por primera vez, en buscar una oportunidad, esperando que me abran sus puertas, este gran circo del carnaval. Y así nuestra función comenzar. Primera vez para sentir, primera vez para soñar, primera vez para cantar. Por primera vez, como ave que del nido ha alzado el vuelo, como un niño con sus pasos primeros, como el amor con su primer tejero. Primera vez, hoy me subo en el alambre, aprendí de equilibrista. La buquina, la tragedia con un nodo del trapecista. Proparé a jugar con fuego, que aquí no hay miedo que exista. Como un pañazo haré reír, que no hay cosa más bella que hacer a un niño feliz. Que se abra la puerta del circo, que me abra la puerta de tu corazón. Que se abra el diablo de primera. Y que comience la fusión. Y que comience la fusión. Y que comience la fusión.